Vamos a jugar a la pista y acá el arte de cómo un uruguayo se va mate con una sola mano. A ver, ahí va. Ah, es espectacular, muy bien. Muy bien, la verdad. Ahí va, está en el bosque y el tipo directamente con un movimiento de torso superior, te inclina su hombro un poquito y toma mate. A ver, puedo intentar aprender. A ver, como mexicano estas cosas. ¡Tarán, pero por qué uno! Te vas a quemar, Felipe, estás grande. Un segundo, Belén Capodano, podemos llamar al médico del canal. Claro, se va a quemar vivo. Quemadura de terceros, nosotros queremos. Levantada de codos, es que, de balbro. Levantada de codos, está bien, está bien. ¡Ay, ay, ay! No se puede, se me rebala el termo. ¡Viva México! Se rebala, se rebala. Esto va a terminar mal. El rancho orante, allá donde viví. ¡Ándale, güey! ¡Más no, güey! ¡Más no, güey! ¡Increíble! Nació para esto. No, estos mexicanos son... Aprenden tan rápido. Padrones, os va al...